La primera que vamos a hacer es una cortita que se llama Los Amigos No Traición. ¿Listo? Entonces, sin derecho a un Carlos, Juan Carlos, un grupo se va a presentar. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1, acción. Estoy muy molesta porque el día que escogieron los grupos de trabajo de una vez que no llegaron a trabajar con Rosa. Ella no hizo nada y me dejó todo el trabajo, así que le doy a decir a la profesora que ella no hizo nada y perderá su trabajo. ¿Estás segura de sacarla del trabajo? Rosa es negativa y sé que necesita esa calificación para probar la materia. Lo siento por ella, pero debió pensarlo antes de dejarme todo el trabajo. Bueno, yo tengo un problema. Tengo que dar parte de mis gastos para el grupo con el que trabajé. Y no tengo dinero. Participé en todo, pero si no pago, pueden pasarme como a Rosa. Y no quiero perderse a más de mí. Tranquila, pronto la desarmé. Sí, ya lo desarmé. ¡Rosa! Hola Julia, sin querer escuché lo que hablabas con Ana y te tengo una propuesta. Si le sacas el trabajo a Ana del bolso, te pagaré los jeves para terminar tu calificación. ¿No? Lo siento Rosa, eso es robar. ¿Y yo no hago ese caso de todos? Yo quería ser listo. ¿Perdarás tu calificación por la alta? Yo quiero ser listo. Yo de ti lo pensaría. No, Rosa. No hay dinero que compres buen amigo. Los amigos no traicionan. Así que lárgate de aquí. Perderás la calificación por sentimentalismos baratos. ¡Quieto! ¡Rosa! 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 Yo me pagaría lo que necesito, pero yo quería que no eres mi amiga, nunca te presionaría. Gracias, amiga. Ahora ya no tienes que preocuparte con lo que necesitas. Yo te daré el dinero que necesitas. ¿En serio? Gracias. Gracias a ti por no me presionaron. Ahora vamos a conseguir lo que necesitas. ¡Guau! ¡Guau! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Favorita!